Buenas noches, vamos a hacer, bueno, hablar después de Tizer se complica, vamos a hacer algo un poco diferente, hemos traído tres casos clínicos del patio, de nosotros, y bueno, hay, a ver cómo, no me la quiere pasar. Ok, vamos a hacer tres casos clínicos, si nos da el tiempo, pueden que sean dos. Las situaciones que vamos a proponer no tienen respuesta correcta, como la mayoría de las situaciones reales en las cuales nos vamos a encontrar. Y bueno, la idea es que haya participación. Yo al principio armamos la charla con revisión del tema y tal, y la verdad es que preferí meter un caso más y quitar todo eso, porque la idea es que participemos y que vayamos viendo cómo manejamos las cosas en nuestra realidad. Así que bueno, la idea de esto es que despertemos, despertemos la conversación. Van a ver que hay casos con un montón de preguntas, a veces un poco obvias, pero veamos cómo nos va. El primer caso, MC, tiene 68 años, es un arquitecto retirado, que colecciona juguetes, pero es un señor bien normal, usted lo ve, es su hobby, y él cursa con una hematuria macroscópica, y él hace un ultrasonido que dice que tiene una masa vesical en la pared derecha, ultrasonido sin fotos, sin nada, de una clínica de barrio. La hematuria se autolimitó hace dos semanas, el sangró un par de veces, no tiene antecedentes relevantes, es un diabético bien controlado, sirviza de cataratas, que se lo operaron los cubanos en Veraguas cuando estaban ahí, hace un montón de años, y es un paciente coxero. Bueno, ¿cuál es el próximo paso para atender al señor MC? Podemos hacer una citología, hacer una cistoscopía, cistoscopía entendamos que puede ser con local, puede ser dormido, con asa, cistoscopía en todas sus variantes. Un cat, cistoscopía y luego cat, o cat y luego cistoscopía. Ponderte la votación, vamos a darle, ¿qué? 15 segundos a la votación. Sí, ¿no? A ver, hagan sus votos. Como les digo, van a ser un montón de preguntas sencillas, pero la idea es que vaya saliendo el conversatorio sobre el caso. Así que cualquiera que quiera. ¡Ey! Súper interesante. ¿Ustedes ven también las respuestas? Sí, doctor, todo el mundo la ve. Perfecto. Ok, cistoscopía y luego cat, cat y luego cistoscopía. Aquí, si alguien quiere hacer algún comentario de por qué votó lo que votó. A ver, ¿alguno de los cat y luego cistoscopía? O bueno, esto es algo que siempre sale a controversia cuando uno recibe a este paciente debutando con hematuria, en la cual podemos pensar que hacerle un cat a un hombre de 68 años, que lo más probable es que tenga una hiperplaza prostática benigna, porque estadísticamente lo más probable realmente es irradiar a la gente por gusto y desperdiciar recursos. Pero por otro lado, hacerle una cistoscopía pensando que lo podemos biopsiar, que muy probablemente vaya a ser lo que se hace si es un tumor de vejiga, nos va a dificultar hacer un buen cat etapificante posteriormente. Básicamente, y como ven, esto no tiene respuesta correcta, los dos argumentos son súper válidos. Y en este caso, a este señor le hicimos una cistoscopía, dañando la posibilidad de no tener una buena tomografía después, porque efectivamente encontramos la lesión que ese ultrasonido decía que tenía. Y este señor tenía una... Este señor tenía una lesión de 3 centímetros, macroscópicamente, los urólogos todos los que están en el chat saben exactamente cómo se ven los tumores de vejiga, que uno prácticamente puede decir que eso es un urotelio. Se resecó a criterio del que lo resecó completo, se le puso... Ok, se resecó completamente y... ¿Qué hicimos? Le pusimos mitomicina posoperatoria, le pusimos BCG posoperatoria, le hicimos un mapeo vesical, le mandamos muestra separada, o hicimos todas menos colocar BCG. A ver, ponte la votación para ver. Yo creo que la gente vota bien rápido, podría ponerlas de 10 segundos. Este es un paciente de medicina pública. En mi hospital está el concepto de que si se ve una lesión sugestiva de... Antes del COVID estoy hablando. Si se ve una lesión sugestiva de cáncer de urotelio, se deja hospitalizado al paciente. Porque por temas socioeconómicos, muy probablemente ese paciente se demore mucho. Y eso era una mística de trabajo. Alguien que ve una lesión que aparece en el curotelio, se queda en la sala hasta que lo resolva. Ok, este paciente... Aquí también podríamos conversar... ... ... ... Sobre las opciones, efectivamente se le hizo la más elegida. Se le hizo... Se resecó según el que la hizo completa. Se le hizo un mapeo vesical aleatorio y se mandó una muestra separada de la base de resección. Es decir, hicimos de alguna manera estandarizado. Y este paciente nos reportan un carcinoma urotelial de alto grado, no músculo invasor, con carcinoma in situ en la muestra principal y en una de las muestras del mapeo. Por lo tanto, Miguel tiene un cáncer urotelial no músculo invasor de alto grado con carcinoma in situ con resección completa. Aquí uno empezaría a pensar si le vamos a poner BSG, mejor dicho preguntar en cuánto tiempo se le empezamos. Porque estamos claros que su mejor indicación sería BSG. Y este es un caso en el cual yo supongo que ya más de uno lo tiene que estar pensando. A este caso le falta algo. No sé si alguien tiene los micrófonos abiertos. ¿Sabe que deberíamos tener los micrófonos abiertos si no hay mucha reverberación? Por si alguien quiere intervenir, que pueda intervenir de una vez. Sí, permiso doctor. Todos los micrófonos están habilitados para el que quiera quitar el mute pueden quitarlo de forma voluntaria y participando. A ver, ¿qué le falta a este caso? A este le falta etapa. Por habernos puesto a realmente hacer esta parte urológica y es algo que parece una tontería, pero siempre buscar el checklist de dónde estamos y más de una vez nos ha pasado que se empieza incluso a dar terapia intravesical y no hemos terminado de tapificar porque es un no musculoinvasor. Aquí podríamos discutir. ¿Hay alguien que estaría en favor de que si es no musculoinvasor el CAT está de más? Ok. Es una pregunta que sale en la cotidianidad. La verdad es que no hay un guideline establecido. No hay nada que nos diga ciencia cierta, pero la verdad es que un tumor de vejiga de alto grado con carcinoma in situ yo le haría un CAT de todas maneras. Las guías un poco hablan de que los tumores superficiales quizás no es tan necesario hacer una estadificación de metástasis a distancia, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la verdad un CAT scan en estos pacientes hay que hacerlo para descartar cualquier otra. Me ha pasado en no pocas ocasiones de ver tumores superficiales con afectación ganglionar pelviana que uno diría no puede ser, ¿no? Inclusive biopsiados esos ganglios son tumores voloteriales. La sospecha en esos casos es que hay algún punto de tumor infiltrante que nos estamos perdiendo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con que en estos pacientes tenemos que tener un CAT scan. Bueno, pero son casos sencillos, son casos del día a día, pero que muchas veces uno va muy en automático en estos pacientes. Y como vemos, ya hay dos cosas. Una, si cistoscopía o CAT, o CAT y cistoscopía, en la cual podemos tener un 50 y 50. Y este paciente, yo creo que para los urólogos, para los oncólogos, el CAT es una herramienta del día a día. O sea, el CAT hace mucho tiempo que no es, no son rocket science. Pero hay alguien que podría decirme por qué. ¿Por qué le vas a hacer un CAT si es una enfermedad superficial? Y no tendríamos una fuerza realmente estadística para contestarlo. Pero en este caso se lo hicimos. El CAT efectivamente sigue enfermedad a distancia. Bueno, ahora sí, ¿en cuántas semanas le iniciaríamos la BSG? También, es una pregunta capciosa. Este paciente, lo que decidimos hacer con él, por tener carcinoma in situ y una enfermedad de alto grado, es hacerle un second look temprano. Le hicimos un second look a la cuarta semana, por lo cual, en vez de iniciar la BSG, hicimos el second look. En el second look encontramos un tumor nuevo que no estaba en el área de la cicatriz. resecamos el tumor, un tumor pequeño de menos de un centímetro, pero evidente, y se mapea nuevamente y se biopsa la cicatriz. Y nos reportan, y esto se manda incluso a revisar, un carcinoma inocentorial de bajo grado. Incluso nos dicen que por fuera de la lámina propia. Sería un TA. Y no nos dicen que haya presencia de carcinoma in situ. Entonces, ahora el señor Miguel tiene un cáncer urotelial no músculo invasor de alto grado con carcinoma in situ en esa primera resección que completa, pero que en el second look tiene una lesión de bajo grado superficial. ¿En cuánto tiempo le empezaría en la BSG? Vamos a hacer la pregunta. Yo supongo que a menos que haya alguien que después vemos si no, o si no le haría a BSG, le haría un second second look, un tercer look. Ok. Yo creo que nadie haría el tercer look, porque me parece totalmente en eso estamos todos de acuerdo. pero también nos damos cuenta que no hay un, no tenemos criterio establecido de cuándo empezar la BSG. Para mis residentes, realmente ahorita hablar de BSG es como hablar de Avelumab de mantenimiento, porque no tenemos BSG. Pero igual es algo que sí debemos saber y que en algún momento muy pronto en el tiempo debemos volver a tener. Ok. Este señor empezamos la BSG en la cuarta semana, le hicimos caso a la mayoría. Este paciente logra colocarse, empezamos semanal por seis semanas, él se logra poner cuatro de manera semanal, luego pasan dos semanas sin colocarse y luego se logra poner la sexta. Es decir, y luego íbamos a hacer un mantenimiento mensual, se pone una de las dos, porque no tenemos disponibilidad. Esto era cuando estábamos terminando, terminándonos el stock de BSG de Panamá. O sea que todavía había, pero estaba muy difícil para el paciente de conseguir. Y este paciente se le hace su primera cistoscopía de control, esto ya era entre el tercer y cuarto mes y se vuelve a encontrar una lesión muy parecida a la otra, que incluso impresiona estar en el mismo lugar que la otra, chiquitita, que cuando la sacamos con asa nos dicen que es un TA de bajo grado y que no tiene C. Es carcinomín. ¿Qué hacen con este señor? El second look pasa de un alto grado con carcinoma in situ bajo grado superficial. Le damos una BSG que podríamos decir subóptima, pero en realidad sí se le pusieron seis viales, ocho viales en total de manera más o menos irregular, pero se le pusieron y hace esta segunda lesión, tercera lesión también bajo grado. Opción uno, la BSG a usted no le sirve, usted es un paciente que me progrese igual con BSG. Opción B completamos el esquema de la BSG o a este paciente ustedes le propondrían un tratamiento radical. Vamos a votar. Tenemos que Miguel es un señor totalmente funcional, es más, él consiguió esta BSG haciendo trámites con el ministerio y una se la trajo de Italia y la trajo para Panamá, o sea, un señor que se mueve para conseguir su tratamiento. Ok. Bueno, un 30% le pondrían un tratamiento radical, más de la mitad seguiríamos con el esquema de BSG. Bueno, como les digo, este es un paciente del patio, este es un paciente de vida real. A este señor en el momento, más que nada por la, es un señor que entiende perfectamente su enfermedad, se le conversa el panorama, efectivamente, no hay BSG en Panamá, a él se le ofrece un tratamiento radical, aunque en ese momento no teníamos en la palestra tanto el tema del tratamiento trimodal, o sea, en realidad, en esto, un mea culpa, él solamente se le ofrece cistectomía con cistectomía, o tratar de completar la BSG, pero este paciente ya no logra conseguir, se le pone una BSG más y en realidad nunca más se logra conseguir BSG en Panamá y este señor lleva un poquito menos de dos años en este momento en seguimiento con cistoscopía sin recurrencia, por lo cual, si nos damos cuenta, es una enfermedad que se comporta como un alto grado que en la primera resección queda manejado y es del 30% que no nos ha recaído, en realidad, en este caso, gracias a Dios, porque no fue gracias a la BSG. Entonces, ¿qué tratamos de repasar con MSG? Bueno, básicamente, completar la tapificación en este paciente, podría echarle las culpas a la institución, pero no es cierto, este paciente estuvo hospitalizado, se hizo todo y se fue a su casa sin un CAT. Que el CAT no podría no estar del todo indicado, como lo conversamos, es una posibilidad, pero yo lo considero como que no nos distraigamos y efectivamente, si vamos a hacer un CAT, hagámoslo. Que la resección estándar, hacerla siempre igual, yo creo por institución, el mapeo es discutible, sí es discutible, pero decidamos en cada institución cómo lo hacemos y hagámoslo siempre igual. Que en eso, en hospital, yo creo que casi siempre se hacen igual. Fronda y base por separado y mapeo vesical. El second loop, que en este caso fue el pilar del diagnóstico y tener muy claro, aquí hice una muy buena charla sobre el seguimiento de los pacientes, cuándo es falla a la BSG y cuándo no. Y tener muy claro, y este paciente no tiene una falla a la BSG, un TA de bajo grado no entra de los criterios de falla. y que estar claro que tu riesgo, tu enfermedad te la da tu patrón más alto. O sea, este paciente no se convierte en un TA de bajo grado. Este paciente siempre va a ser un T1 de alto grado. Así que, ay, esto se me quedó de la... Habíamos quitado esto porque la idea era simplemente no hacer la discusión, que no sé si alguien quiere conversar del tema. Esto era simplemente... Hay pocos artículos, pero hay algunos retrospectivos sobre estas recurrencias de bajo grado de los pacientes de alto grado y que realmente ellos lo llaman como un non-event. O sea, no lo debemos ni siquiera considerar un evento cuando el grado es menor que el grado inicial de la enfermedad. O sea, no afecta para nada la sobrevida y por supuesto no sacar a este paciente de BSG en el tiempo que es. Así que, bueno, este era el primer caso que queríamos mencionar. Alejandro, a ver. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, Gaspar. Alejandro, yo te quería preguntar en este primer caso si te llegara hoy de nuevo y estuvieses bajo las mismas circunstancias si le ofrecieras quimio radio con intención de preservar vejiga o igual lo hubieras dejado en vigilancia o hubieras puesto también en la palestra un procedimiento radical, la cistectomía radical? Es una pregunta complicada. Yo, yo realmente, yo creo que si este paciente, uno, uno en la clínica y eso para los residentes que se están formando sobre todo, los pacientes en gran medida nos hacen caso. Entonces, yo creo que este paciente no se hizo una cistectomía radical probablemente porque yo no fui muy enfático en convencerlo. Probablemente porque yo no estaba tan convencido. Yo creo que lo hubiera estado sobretratando como el tiempo me hubiese, me dio la razón que hubiera sido un sobretratamiento. está totalmente dentro de la palestra, Gasparo. O sea, evidentemente el caso ideal de este paciente es darle BCG, pero no tengo esa herramienta. Entonces, empieza a estar en la palestra este paciente de una enfermedad agresiva. O sea, estamos hablando de una posibilidad de progresión del 70% y luego de eso de morir de la enfermedad bien alta. entonces creo que la terapia trimodal se la propondría con un poquito más de entusiasmo que la cistectomía. A este caso en particular en el que no tenemos BCG y esto es la vida real de Panamá. Ahorita mismo estamos así. No, yo te hago la pregunta y estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta que no es una respuesta fácil ni ninguna que sea más cierta que la otra porque algo que tú no has dejado de mencionar es que el tratamiento estándar de este paciente es el BCG y yo también me cuestiono si la quimio radio no podría también ser un sobre tratamiento a pesar de que tiene como tú bien dices una alta probabilidad de recurrencia sin embargo el tratamiento ideal en este paciente es la BCG. Entonces, digo, definitivamente ante las circunstancias a las que todos nos hemos enfrentado en algún momento en un hospital institucional definitivamente que si no tenemos BCG antes de una asistectomía radical probablemente pues yo también me hubiese inclinado a querer intentar o proponerle un tratamiento trimodal sin embargo pues como tú bien dices no es fácil la respuesta tampoco. y un comentario más sobre esto de cuándo es falla la BCG y cuándo no en nuestra realidad ahorita mismo dar BCG como se le dio a este señor de cuatro después una pausa después vuelve un mes y un mes no si él recae académicamente no puedo decir que es una falla la BCG una BCG mal aplicada por tema logístico pero es la es lo que tenemos en este momento así que ¿alguien más quiere hacer un comentario sobre el caso 1? Yo Yo Dígame Buenas noches Sí doctora una consulta si ese paciente hubiese aceptado la asistectomía radical hubiese estado dentro de la conversación darle no adyuvancia o por ser el caso como era no Ok doctor Chris Matt o doctora Tizer si yo te mando esta referencia para darle no adyuvancia porque en realidad en realidad la no adyuvancia es una referencia a oncología médica es algo en que lo que tenemos que hacer y yo creo que con todos los oncólogos de aquí lo hemos conversado hay que ser cortés o sea yo no te mando a que le des quimio a alguien yo te mando un caso para que lo evalúes así que cuénteme doctora Sobley qué me hubiera dicho si yo te hago toda la explicación te llamo y te cuento mira este señor se quiere operar ¿lo vamos con adyuvancia o nos vamos solo con la asistectomía? Bueno es que realmente el rol de la no adyuvancia es en el paciente con patología musculo invasiva si el paciente no tiene patología musculo invasiva lo más probable es que cualquier oncólogo hubiera dicho que el paciente no tenía indicación de tratamiento sistémico no ayudante Ok probablemente no nos hubiéramos ido directo pero excelente pregunta súper bien alguien más quiere por si siento que con una asistectomía lo estamos sobretratando incluso siendo con un trimodal también lo estaríamos sobretratando estamos de acuerdo como no tenemos la pistola estamos buscando el tanque pero en realidad lo que necesitamos es una pistola no hace falta un tanque un comentario nada más me parece muy importante lo que decís Alejandro de optimizar los tratamientos locales en estos pacientes porque la alternativa del tratamiento radical con una cirugía una asistectomía bien saben ustedes que no es una cirugía fácil ni una cirugía fácil de llevar después y entonces estamos me parece que optimizar el recurso local con nuevas recepciones locales y sobre todo optimizando el tratamiento con BSG que estoy al tanto de la falta de BSG en ciertos lugares y demás actualmente inclusive hay en desarrollo tratamientos locales con inmunoterapia para pacientes que son refractarios a BSG que como bien decís y es muy útil recargar porque acá hay médicos de información que una recurrencia de un tumor de bajo grado no sería un evento a tener en cuenta para cambiar el tratamiento pero con respecto a hacer neoadjuvancia o trimodalidad en este paciente estoy totalmente de acuerdo que sería sobre tratarlo y esto un poco lo demuestra la experiencia que tuviste con el seguimiento a largo plazo sí a este señor le fue bien así que bueno vamos con el segundo caso también este es un caso también del patio así que vamos a ver cómo cómo le fue la señora LMR en realidad ella usa el nombre del medio que es María ella tiene 78 años y ella viene al cuarto de urgencia con una retención urinaria aguda por coágulos trancada orinando sangre se le pone una sonda se lava en el cuarto de urgencias procedimiento con el que yo no estoy muy de acuerdo como mis residentes saben pero aclara ella no tiene antecedentes relevantes maestra jubilada activa en su iglesia evangélica una viejita sana o en médico sería una geronte funcional a ella se le hace un CAT aquí fue aquí hicimos primero CAT luego citoscopía en la cual hay una lesión vesical extensa que se confunde con los coágulos hemáticos y hay ganglios pélvicos y obturadores múltiples pero todos menores de 10 milímetros en el eje corto y no hay enfermedad a distancia ya con el CAT hecho espera que se me está enredando la pantalla a mí acá ok ya con el CAT hecho ella es espera un segundito ya se le hace el CAT y se lleva una citoscopía en la cual hay una enfermedad urotelial evidente y extensa tiene por lo menos tres lesiones importantes pero una vez resecada la fronda se ve que realmente no son son de base estrecha por lo cual también creemos que le hicimos una resección total y el reporte fue un carcinoma urotelial de alto grado músculo de extrusor presente e infiltrado en la muestra ella tiene una muy buena fracción de eyección como le digo es una señora de 78 años pero es un ECOX0 con una muy buena tasa de filtración gromedular es una paciente chiquitita así el biotipo muy pequeño así que las tasas de filtración usualmente salen bastante altas en estos pacientes obviamente si el divisor lo usamos 1.73 metros cuadrados estoy resonando la señora María tiene un cáncer urotelial de alto grado es un T2 N no sabemos por CAT en realidad no se logra ver porque está llena de coágulos M0 y ella sería tanto candidata a platino como a cistectomía por clínica por laboratorio y es una señora culta pero es una señora de estas que tiene la posición señor yo voy a ser doctor yo hago lo que usted me diga que yo hago entonces es una paciente que nos pone muy dura la decisión porque básicamente va a hacer lo que le digamos que primero ¿harían algo más de tapificación? al no saber bien esta N incluso la T por CAT no está del todo clara evidentemente este 2 o más porque por histología este 2 pero ¿alguien haría algo más de tapificación? no sé ¿alguno de los residentes? esto es para ustedes así que no doctor porque bueno hablando del caso si es un N1 o es un T3 igual se le ofrecería bueno la opción que va a venir a votación o sea un tapificar más delicadamente no te cambiaría si te vas por A por B o por C por así decirlo exacto ok yo creo que es un buen punto de hacer hacer exámenes es para cambiar las decisiones si no vamos a cambiar la decisión bueno vamos a votar ¿quiénes harían a esta señora su cistectomía con linfodendectomía o si la propondría para no adjuvencia o si la propondría para trimodal aquí vamos a tener el voto de la trimodal antes antes voy votando igual ¿no? pero con respecto a la estadificación a la mejor estadificación si bien si bien me parece que sí que el CAT scan en esta paciente es lo que hay que hacer y uno podría decir según los libros que otro estudio de estadificación no nos cambiaría la conducta si estos ganglios revisados con la gente de imágenes parecen patológicos una opción una opción sería la resonancia magnética como para aclarar un poco más esos nódulos de la pelvis o eventualmente una un PET un PET con flores de soya y glucosa podría servir pero sobre todo para estadificar la enfermedad extra pélvica vuelvo a decir que no son las cuestiones estándar pero solamente para poner en discusión esta cuestión y si alguno piensa que esto podría agregar algo en la estadificación de esta paciente sinceramente me parece que ninguno de estos estudios cambiaría la decisión que uno pueda tomar la única cosa que se me ocurre hacer un tumor menor de 5 centímetros sin una nefrosis una paciente que tiene que tiene condición de hacer cisplatino si uno no pensaría en trimodalidad en esta paciente ya que le hicieron una RTU máxima no hacer radioquimioterapia para conservar el órgano es la única razón por la cual yo forzaría un poco más la mejor estadificación prequirúrgica yo estoy de acuerdo ok excelente bueno votemos a ver aquí tiene la gracia que yo sé qué le pasó a la paciente y cómo está así que es difícil morderse la lengua y no decir nada bueno aquí hay bastantes personas aquí están mis residentes que ya hay más de uno que debe saber de quién yo estoy hablando y creo que su oncólogo tratante también está aquí ¿salió la votación? sí doctor no yo no la he visto no yo no la veo ok ahí está el voto de Gaspar y el de la Trimodal y están los demás estoy haciéndote bullying en público Gaspar eso no está bien ok aquí por lo que veo hay una una tendencia importante hacia la neoadjuvancia bueno yo creo que este es un paciente como me dice como bien mencionó Federico realmente afinar un poquito la etapa podría ser pensando en la entre Trimodal y cistectomía pero la verdad es que hoy en día cistectomía para músculo invasor en el paciente fit para platino decir cistectomía debería ser casi siempre decir cistectomía con neoadjuvancia yo creo que si bien estando claro de que no es magia de que lo que le vamos a ofrecer es un 10 o un 15% más de sobrevida un 10 o un 15% es un montón así que bueno la misma pregunta a esta paciente yo no le doy la neoadjuvancia yo se la mando a alguien esta paciente yo se la el doctor Amador está en el chat bueno a cualquiera de los oncólogos no logro ver si está cualquiera de los oncólogos si yo te hago esta referencia para esta señora y te digo oye yo quiero hacer una cistectomía considera hacerle una adjuvancia ¿qué tomarías en cuenta? ¿qué me dirías del caso? alguno de los oncólogos por mi parte me parece que la neoadjuvancia en los pacientes que van a hacer la cistectomía es el estándar la verdad que si uno ve los trabajos de Grossman de neoadjuvancia con MBAC y uno podría extrapolar también la neoadjuvancia basada en ciflatino gencitabine tiene un 7% de beneficio absoluto pero si vemos las diferencias son realmente significativas el hecho de hacer neoadjuvancia es no hacer y hacer la cistectomía sola me parece que hoy el estándar y la buena práctica es hacer la neoadjuvancia cuatro ciclos de ciflatino gencitabine la verdad que en una paciente que está en buen estado general y demás no cambia la toxicidad es manejable y creo yo que claramente es el mensaje que tiene que quedar que la neoadjuvancia es el estándar la verdad que hubiera pensado también en esta paciente lo primero es al no tener in situ al no tener un nefrosis al tener un 56 declines más allá de que 60 se toma como para considerarla unfit y una resección máxima hubiera discutido también la conservación con radioquimioterapia para para conservar la vejiga ok excelente mira esta paciente esta paciente se le decide dar una adjuvancia y esta paciente se refiere para una adjuvancia se le dan cuatro ciclos de gencitabina platino cada 21 días con muy buena tolerancia pero en el caso de control hay una nueva lesión hepática que la reportan como dudosa por M1 que cuál sería el próximo paso la biopsiamos la lesión procedemos a la cistectomía decidimos que nos vamos a manejar con manejo sistémico y vamos se nos fue la liebre ya o le darían solamente seguimiento vamos a poner musiquita de Jopardy bueno mientras responden algo importante Alejandro y que mencionaste ahí también sobre la parte de la adjuvancia la importancia como ya yo mencioné los mismos criterios que mencioné en la enfermedad metastásica para ver un paciente elegible asisplatino aplican para el paciente para la adjuvancia entonces si es bien importante pues ver esta parte del estado funcional del paciente la evaluaste directamente con tasa de filtración glomerular eso también es algo que nos ayuda bastante cuando vamos a recibir al paciente y algo importante que mencionaste también que tú de salida la viste fit para cistectomía porque el detalle es que a veces cuando es un paciente que de salida no lo ves fit para un procedimiento quirúrgico eso también es algo que para nosotros es importante y ver si ya este paciente se puede derivar para tratamientos alternativos y demás porque generalmente si no es tan fit para cistectomía tampoco es tan fit para cistlatino ahora obviamente hay que hacer la evaluación individual de cada caso bueno mira esta paciente estamos la respuesta está excelente porque está todo el mundo claro que saber si efectivamente esto es una progresión durante la no adyuvancia o no es vital para saber dónde estamos el tema es que esa biopsia en el complejo fue imposible hacerla al final lo que se consiguió fue hacer una resonancia y se discutió con los radiólogos y por resonancia prácticamente me dan certeza de que esa biopsia es enfermedad a distancia que eso es una metástasis nunca la pudimos biopsiar y esta paciente se comenzó el caso y se decidió tratarla como una paciente M1 una paciente que nos progresó como te digo lo único que se complementó fue con una resonancia pero no fue posible hacer lo otro y esta señora tiene actualmente 30 meses en seguimiento tuvo una trombosis venosa profunda y esta señora sigue el COX 0 y sigue sin analgesia después no se hizo ningún tratamiento sistémico se congeló Alejandro Aldia no ella le ha ido muy bien realmente yo la veo en la consulta únicamente le digo si usted le da dematuria en algún momento que se haga tenerla cuidarla de la hidronefrosi en fin pero ella le ha ido muy bien sin tratamiento entonces esto es una como dice esto son pacientes que te enseñan más que cualquier curso porque esta señora para mí era una señora que le iba a ir pésimo porque la que me progresa en la enayuvancia debería irle súper súper mal y pues no no le fue tan mal no le fue mal en el absoluto ¿y cómo fue la respuesta en la vejiga a la no ayudancia? difícil de saber porque supuestamente la habíamos resecado completa entonces en vejiga no tenía nada los ganglios de la pelvis estaban más o menos igual pero esos ganglios eran no decían mucho eran todos menores de 10 milímetros y te digo se declaró M1 porque complementando parecía por resonancia que era que era metastasis Alejandro y cuando te la mandaron al oncológico perdón los oncólogos decidieron dejarla en vigilancia sí sí esta señora está en vigilancia esta paciente bueno no sé si está aquí no el oncólogo tratante de ella el oncológico José Luis está aquí ¿ah? José Luis está aquí amador sí yo la verdad esta señora la última vez que la vi fue en diciembre y ella trae los CAT con enfermedad estable nunca ha tenido hematuria de vuelta alguno de los urólogos le haría una cistoscopía de seguimiento porque es algo que hemos o sea yo no se la he hecho decidimos no hacerla pero no sé si alguien le haría una cistoscopía de seguimiento a esta señora ¿la pensás como una paciente metastásica en respuesta completa? no no yo tenía una enfermedad de progresión lenta que es bruta a la luz de la evolución incluso y como no tiene biopsia hepática en realidad no parece a mí me interesaría realmente tratar de conseguir esa biopsia hepática porque yo pondría en duda que realmente esa lesión única de 1.5 centímetros y la evolución que ha tenido la paciente yo pondría en duda si eso realmente era metastásico por más que por imagen lo orientara porque de hecho en oncología en general la enfermedad hepática es un factor invariable de mal problema yo creo que claramente no es una paciente metastásica porque como dice Tyson estoy en acuerdo le hubiera ido pésimo con enfermedad metastásica metastásica hepática le va mal pero yo me parece que independientemente de la ausencia de maturia la citoscopía es útil en estos pacientes teniendo en cuenta la 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 condición misma de cáncer de vejiga que suele recurrir ¿no? inclusive con tumores superficiales que en estos pacientes tendrían indicación de hacer un tratamiento eventualmente para evitar la progresión con tratamiento intravesical sí te digo esta es una obviamente esta señora lo único que he tenido médicamente importante fue su TBP su trombosis venosa que incluso la última vez que la vi ya no tomaba la warfarina se la dieron creo por seis meses o por un año y ya después no la tomaba así que bueno esta es para la próxima vez que lo presentemos la próxima vez que me voy a ver la consulta le voy a hacer un cut le voy a hacer una citoscopía y la biopsia hepática esa biopsia si se la muestro a los del oncológico se van a acordar porque parece que es una biopsia muy difícil de accesar como que era chiquita y estaba muy metida o sea tenía su tema técnico y que por resonancia me dicen por resonancia les parecía pero bueno esto como les digo son los casos de realidad de pacientes y bueno y ahora para cerrar el tercer caso es un caso un poquito largo pero podemos hacerlo ameno y rápido esto es un señor que tiene una matura macroscópica y nos viene a ver a la consulta es un tipo un tipo es un señor muy joven joven tiene 62 años o 60 no puse la edad miércoles esta cita es el 3 de julio del 18 él es ciclista competitivo es un señor empresario antichavista que está en Panamá hace 10 años él tiene un PCA en 6 con un PCA libre en .42 y su padre murió joven de cáncer de próstata tiene como diagnóstico de trabajo una hematuria y un PCA elevado es importante que este paciente dice que le hicieron una cistoscopia por microhematuria en Venezuela hace un par de años y que le hicieron una resonancia de próstata en Venezuela el año pasado en noviembre yo lo estoy viendo en julio y que le dijeron yo no la tengo que era una resonancia que estaba bien entonces por un lado es una hematuria sabemos que estamos en la conferencia de cáncer de vejiga así que no hay que estar hablando mucho de eso pero en el momento es una hematuria con un PC elevado un riesgo paterno ¿por dónde empezarían con este paciente? harían una cistoscopía nueva le harían una resonancia nueva porque no tengo ninguna de las dos simplemente es verbal lo que él me dice le haríamos una biopsia directa sistemática o le hacemos un CAP o le hacemos un ultrasonido abdominal para no ser tan agresivo cuéntenme qué harían con este señor de entrada a ver a ver super bien porque yo creo que este señor podemos hacer cualquiera de las opciones entonces su primera consulta en realidad lo que le hicimos se lo hicimos porque lo tenemos en el consultorio si no no se lo hubiéramos hecho hubiéramos hecho otra cosa paso número uno le hicimos un ultrasonido de inmediato al lado ahí cuando lo estaba viendo en la consulta y en el ultrasonido como digo las cuatro opciones me parecen más correctas que el ultrasonido el tema es que el ultrasonido se lo hicimos el mismo día si tiene un engrosamiento de la pared vesical muy sugestivo de de un de un de un proceso de un de un tumor de vejiga ok la misma pregunta si esto es copia acá o que esto es copia si quieres ponle 10 segundos a esa pregunta que debemos tener una respuesta parecida a la anterior seguimos más o menos igual la mitad de la gente primero cat la mitad de la gente primero citoscopia vamos a tener que hacer una revisión con todo el mundo de cómo hacemos ok a este señor le hicimos le hicimos las dos cosas le hicimos una tomografía en la cual hay una masa en la cúpula vesical sin enfermedad a distancia ok una tomografía de abdomen y pelvis y en la biopsia que fue una recepción incompleta pues una una lesión césil efectivamente de unos 3 centímetros por 3 centímetros que nos pareció imposible resecar completa nos sale un carcinoma escamoso infiltrante con invasión muscular evidente resumiendo el señor EH tiene 62 años y tiene un tumor escamoso de vejiga que es un T2 N0M0 tiene una función cardíaca conservada es candidato a platino pero es un escamoso a este paciente le hacemos cistectomía radical lo mandamos a una adyuvancia y cistectomía radical le damos radioterapia o lo ponemos para trimodal vamos a hacer la votación y ahí si vamos a buscar opiniones la mayoría se decanta por una cistectomía radical directa aquí la pregunta se la va a hacer al más involucrado yo creo Gaspar cuéntame que nos propondrías tú con este paciente a ver si como hemos discutido en ocasiones previas definitivamente que yo sigo pensando en que la terapia trimodal bueno yo no inclusive está en las guías lo hemos visto categoría 1 la terapia trimodal es un una opción válida definitivamente que aquí hay dos cosas a favor y en contra el escamoso nos tira todos un poquito medio al desvío no es lo que quisiéramos no estamos muy acostumbrados sin embargo también por el otro lado sabemos que el tumor escamoso del punto de vista de radiosensibilidad responde muy bien como lo vemos y lo extrapolamos a pesar de que pues no es tan fácil decir que vamos extrapolar pero si vemos el escenario de tumores de cabeza y cuello vemos el escenario de cáncer sericuterino cáncer de ano en donde la histología escamosa pues la podemos curar dependiendo de la extensión con altas probabilidades con un manejo radical con quimio radioterapia sin la necesidad de un procedimiento quirúrgico posterior dejándola como opción de rescate así que yo creo que nuevamente es una opción válida es una opción a discutir en donde pues definitivamente lo que tú me puedas decir como contraparte de por qué tú preferirías una asistectomía creo que también es válido escucharlo y pues también la opinión de los oncólogos de que si en este caso se sentirían cómodos haciendo adjuvancia o no para pues finalmente podérselo llevar al paciente y tomar la mejor decisión pero yo creo que sí definitivamente es válido es opción categoría 1 está en las guías no veo en este escenario más allá que el tema de la histología algo que lo pueda contraindicar ¿alguien de oncología médica? si así la misma la misma especie como de sociodrama si este paciente llega a la referencia para la adjuvancia ¿qué opinión le merece a alguno? las histologías infrecuentes en cáncer de GIA no son tan infrecuentes para los que nos dedicamos a GU y vemos estas patologías solamente lo vemos en un 10 15% de los casos y la neoadjuvancia basada en cisplatino es estándar en los tumores uroteliales no hay evidencia que demuestre el beneficio de la quimioterapia neoadjuvante en las histologías infrecuentes y sobre todo en el caso de los tumores escamosos son muy agresivos localmente tampoco hay una evidencia clara del beneficio de la trimodalidad en estos pacientes tampoco así que creo yo que no tendría ninguna duda de llamarte por teléfono y pedirte que lo operes directamente ok mira este paciente se hizo una consulta se habló con oncología médica y se habló con radioterapia y se decidió llevar a cirugía directa buenas noches cuéntame buenas noches mi nombre es Juan Osorio médico residente de urología este es un tema que bueno casualmente yo lo revisé bastante para la la discusión de la sociedad la semana pasada y de acuerdo con el doctor Loco de que no existe ninguna evidencia de que se beneficie en esta variante histológica con una quimioterapia neoadjuvante o adjuvante la única variante histológica que se beneficia de la quimioterapia neoadjuvante como tal es la quimioterapia es la el de células pequeñas el resto no tiene ninguna evidencia sobre la si el paciente se beneficia significativamente y con respecto a la radioterapia el escamoso el único estudio que beneficia algún tipo de adjuvancia es en caso de que los márgenes sean positivos de la cirugía más nada de verdad no hay nada en la literatura que yo haya encontrado y las guías de hecho las guías de la AUA solamente apoyan la radioterapia cuando en este tipo de pacientes son tumores que son variantes histológicas agresivas y que son por lo regular no responden muy bien a la quimioterapia por lo cual eso sería prolongar el manejo definitivo que es la citectomía más la linfa solo quería aportar eso excelente intervención mira lo único que tenemos que tener claro es que en estas enfermedades por llamarlas poco frecuentes aunque como bien dice el doctor Olosco no son tan poco frecuentes es que la fuerza de la data no es no es pesada o sea no tenemos tanta información tenemos creemos que nuestra decisión menos incorrecta es la citectomía directa pero no la podemos como que dice no podemos ser tan categóricos en decir que funciona y que no funciona pero si efectivamente este paciente fue llevado a una citectomía radical como ustedes nos están proponiendo por citectomía por pieza él fue un patológico T3B cero ganglios de 43 márgenes negativos bueno el mesero por tomografía con una variante escamosa de alto grado desdiferenciado sin inversión perineural venoso-limfática que eso es lo usual en los escamosos y como dice todos los márgenes libres de tumor ahora bien la pregunta interesante ¿qué hacemos con este paciente? seguimiento le damos adyuvancia ya sea con radio o con quimio vamos a poner la musiquita rápido vamos a votar y opinamos después estamos en la misma sintonía este paciente la verdad que no sé si a alguien le hubiera dado o con qué le hubiéramos dado adyuvancia pero sí la decisión en conjunto con este paciente llevar a dejarlo en seguimiento aquí le puso alguna de las consultas posoperadas este señor a los dos meses estaba completamente incontinente él fue una una estudia era una neovejiga osteotópica se hacía sus lavados estaba aprendiendo a sentir las ganas de orinar se estaba hinchando la pierna derecha más que la izquierda así que yo le dije bueno vamos a hacerte el Doppler ahí mismo y efectivamente cuando viene con el edema le digo el edema es un un síntoma oncológico inespecífico pero vamos a hacerte tu prueba y tiene un una tromosis venosa profunda por lo cual lo tenemos que referir a hematología para que empiece en el manejo de la misma al mes posoperatorio 4 ya el paciente está parcialmente continente ya tiene potencia sexual para penetración sin sin inhibidores de fosfogesterasa 5 menos con un urocultivo positivo por sentido de la clepsia de la neumonia en fin un paciente que está evolucionando bien con la vuelta a la normalidad de la cistectomía ortotópica que es más es muy bueno pero es lento muy buen estado general y el señor ya está más feliz al posoperatorio número 4 el paciente está M0 ya que estamos felices con nuestra decisión de seguimiento al séptimo mes de seguimiento este señor viene con le hace un catálogo octavo mes al séptimo mes él viene con una molestia abdominal baja que según él nunca había sentido y él venía ya de muchos meses de estarse sintiendo muy bien por lo cual yo estuve a punto de darle simplemente probióticos y manejarlo con maniobra gastrointestinal y sabes que que te vea un gastroenterólogo y efectivamente el gastroenterólogo me dice un señor que tiene esta condición yo le voy a hacer una colonoscopía y le hace la colonoscopía y se encuentra con esta lesión que a él le parece muy rara una lesión que no parece un primario de colon la verdad que nunca le había tocado ver algo que se viera así le toma una una muestra y como a él le tocaba hacerse su tomografía y va a hacer la tomografía de una vez esa lesión de la luz del sigmoides a unos 20 centímetros del margen anal me la reportan como un carcinoma de urotelio de alto grado metastasis le hacemos el CAT y en el CAT ni siquiera se ve la lesión del sigmoides o sea por más que uno hace el CAT buscando esa lesión no se logra ver y bueno no sé si alguno se acuerda del CAT inicial pero con el retroscopio todos tenemos muy buena vista todos somos 20-20 con el retroscopio en el CAT inicial me hablaban de el radiólogo me dice no descarto infiltración en la cara inferior motivo por el cual en la cirugía en la cistectomía más Studer nosotros biopsiamos sin que hubiese lesión visible el margen de sigmoides o sea que de alguna manera tratando de hacer me da culpa de qué pasó porque evidentemente en este momento tenemos una recaída temprana a los 7 meses con una lesión única en la luz del sigmoides a 20 centímetros del margen anal incluso no visible por CAT ok alguien hubiera hecho algo más de imagen alguien yo estoy poniendo cuatro opciones que haríamos en este caso una recaída temprana única radioterapia terapia sistémica resecamos la metástasis si o lo consideramos una metástasis o simplemente hacemos una colostomía en asa paliativa vamos a votar despido de imagen solo le hiciera un CAT sí en ese momento sí solamente un CAT y el CAT no se ve tú hubieras pedido algo más te lo veo ajá vamos a hacer la votación ok alguien quiere yo creo que aquí es súper importante tener claro si este paciente solamente tiene esa recurrencia si es que la podemos llamar lesión metastásica porque definitivamente cambia completamente el manejo en el sentido de que uno le gustaría intentar un manejo a pesar de que uno sabe que académicamente un paciente con etapa 4 no es curable cada vez más uno ha ido cambiando un poquito ese escenario cuando son lesiones oligometastásicas y trata de todas maneras de intentar hacer un tratamiento un poco más radical que antes en donde pues probablemente uno podría decir que la respuesta académica más correcta es darle a todo paciente con etapa 4 quimioterapia paliativa si es sensible entonces yo creo que si me hubiera gustado tratar de un escenario ideal hacerle un PET estar seguro de que este paciente no tiene ningún tipo de enfermedad sistémica a distancia para de esa misma manera entonces volver a discutir cuál podría ser el mejor manejo local de su de lo que tiene ahorita mismo en el estimoide ¿Alguno de mis colegas senior tal doctor Jiménez Ale González que ya lo podemos considerar de los seniors quiero opinar sobre el caso o bueno lo guardamos para después entonces estamos ok es interesante que en la respuesta la mayor parte se vaya con resección de metástasis cuando como tú bien planteas siendo muy académico resecar metástasis en cáncer de vejiga no tiene un mayor sentido este paciente ya en este momento como digo desde el inicio fue consensuado pero ya en este momento había todo un equipo de trabajo y el planteamiento de la cirugía fue resecar la metástasis esa fue la decisión básicamente porque este paciente estaba con síntomas en aumento muy rápido entonces si nos encontrábamos con algo irresecable pues se le iba a hacer una colostomía por un tema de que el paciente estaba camino a la obstrucción este señor se le hizo una rectosismodectomía se hizo con técnica radical y con anastomosis primaria eso de la anastomosis primaria se discutió un montón y también fue decisión transoperatoria o sea tenía que todo salir perfecto para que nos atreviéramos para que el equipo se atreviera a hacerla y le fue muy bien un poco operatorio satisfactorio en el momento él ya estaba potente incontinente continente perdón full con su cateterismo intermitente y empezó a ganar peso recto superior un carcinoma metastásico de 7 centímetros 14 ganglios negativos este paciente se le hace esto fue al mes 8 él entra en una especie como de negación de la enfermedad él se refiere para considerar algún tipo de terapia sistémica porque obviamente ya estamos en la etapa 4 y él no la quiso hacer y al onceavo mes de seguimiento es decir justo antes de que le tocara el CAT igual que la vez pasada tiene acude por dolor perineal y con una masa presacra con adenopatías para rectales y sospechoso por actividad neoplásica residivante aquí la verdad es que la parte de rescate quirúrgico no la pongo porque sería una de las opciones aquí sí se completó es que habría que tener un poquito más de imágenes para decir el rescate quirúrgico pero vamos a votar a ver qué pone el el público yo creo que aunque tenemos una mayor población de de cirujanos en el público yo creo que cada vez vamos sabiendo las limitaciones esto como bien sale en la votación más o menos mitad y mitad no ya el rescate quirúrgico sería empezar a hacer más daño que bien igual esa decisión se tomó ahora sí con peti resonancia y realmente era algo totalmente irresecable y este paciente se decantó por una terapia sistémica con atesolizumab él tiene ahorita mismo entre 6 y 7 meses y tiene tiene mejoría sintomática y radiográfica en este momento así que no yo creo que el mensaje de este caso es que no siempre se gana este era un paciente un caso súper lindo al inicio que uno pensaba que nos iba a ir súper bien que nosotros no podemos garantizar resultados así que debemos garantizar procesos y que el manejo debe ser multidisciplinario más que en este en todos los casos no sé si alguien tiene algún comentario